A donde van los desaparecidos yo no sé A donde van las desaparecidas no sé usted Yo no me olvido y mucho menos los perdono A esos que a mis compañeros le disparan plomo Poesía, antipolicía, vecina, no lo sabía No se mienta, decida su vida No está protegida, está confundida, adormecida Manipulada, asustada, infectada Con el virus miedoso de la televisión Que oculta la corrupción de esta institución Prosigo, le digo, resondando vivo, fuerte grito Los detesto, los repito, en contra de ellos milito Las noticias dan la sentencia, es de barrios con carencia La procedencia de la delincuencia Humilde apariencia, rebelde desobediencia La yuta te encara, te para, por portación de cara Contra la pared, los tobillos patadas Me sacan las cosas, las trompadas y no hice nada Lo de siempre, averiguación de antecedentes Fastidiando, amenazando corruptos agentes ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted ¿No es preocupado por el clima, por el fútbol? O comentando boludeces por internet ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted Yo no me olvido y mucho menos los perdono A esos que a mis compañeras le disparan ¡PLOMO! Nosotros, familia y adultos, un segundo de la conclusión Estamos convencidos ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! Brutalidad policial, estatal, disciplina social Torturan, matan y desaparecen El número de muertos día a día crece Como las cuentas bancarias de los fiscales y los jueces Que meten sopre al que anda sin un cobre Porque robar es delito, pero solo para los pobres Se hace insoportable el hartazgo de la gente Estalla en las calles la revuelta consecuente Pueblo versus gendarmes que ejecutan a quien Desacato resista los decretos del rey Criminalizan la protesta, niegan la desigualdad Mentirosos periodistas defienden en complicidad Tergiversando la realidad, defigurando su cara La prensa apunta, la asesina, autoridad dispara Piedras de lucha van, del estado balas vienen La policía matando pobres se entretiene ¡Fuck the police! ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted Yo no me olvido y mucho menos los perdono A todo eso que a mis compañeros disparan el plomo ¡PRA! ¡Fuck the police!